Recorriendo Siloé de Doña Ruifani Valencia con esta hermosa panorámica de la capilla San Ramón Onato de la estación del cable de Siloé Lleras Camargo que entre otras cosas hace 21 días que dejó de operar el cable y esperemos que sea rápido, que se inicie la reorientación de los recorridos en el transporte resuspendido La estrella de Siloé y la estación del cable de Siloé Tierra Blanca Un saludo para todo el equipo del Museo Popular de Siloé Isabela, Pilar, Miguel, Ani y Andréas Esperemos que pronto regrese Ani y Andréas a esta patria chica de Siloé Hoy es 31 de enero de 2023 con esta hermosa panorámica de esta montaña mágica de Siloé Con el cantar de las loras y las pajaritas aquí en el embalse del río Cayinalejo Postales de la montaña mágica de Siloé Hace 21 días dejó de operar este cable aéreo de Siloé Esperemos que pronto se reinicie la operación La estrella de Siloé que nada que ilumina todavía La tarde se va iluyendo Y nos dejamos con la estación del cable de Siloé Yeras Camargo La estación azul Cristo Rey al fondo Y la capilla San Ramón Unato del barrio Alberto Yeras Camargo Con el cantar de los pajaritos, de las ranas, de los grillos Y al fondo esta montaña mágica de Siloé Hoy es 31 de enero de 2023 Postales de la montaña mágica de Siloé Siloé es una palabra en hebreo que significa enviado Con estas hermosas postales, estas panorámicas Acá el río Cayinalejo, los muchachos jugando fútbol Y la cordillera occidental, los otros niños también jugando acá, entrenando Espectacular panorámica Siloé te ve en Youtube, Siloé de Youtube Con esta hermosa luna que vamos a mostrar en este momento Que ilumina Colombia, ilumina el Valle, Cali La Comuna 20 Y especialmente este pesebre natural Llamado la montaña mágica de Siloé Hoy, martes 31 de enero de 2023 Desde adentro del embalse del río Cayinalejo Lentamente se va yendo la luna natural Y le va dando paso a la luz artificial Acá en la montaña mágica de Siloé Hoy, martes 31 de enero Último día de este primer mes del año 2022 Siloé te ve en Youtube, Siloé te ve en Youtube Con viento fuerte, viento helado Hay amenaza de lluvia Como el día de ayer que llovió en la noche Esperemos que la lluvia no sea tan fuerte Un saludo para todos los simpatizantes ONGs Investigadores, magistrados, familiares de las víctimas Toda la gente que colabora con el tribunal Los estamos invitando para que mañana En Radio Super TV A partir de las 8 de la mañana Estará Isabel hablando de lo que será El resultado del tribunal El veredito del tribunal del 20 de febrero Continuamos con estas hermosas panorámicas De la cordillera occidental Y en especial De lo que vamos a ver en el momento Que es la montaña mágica de Siloé En una tarde noche Fría Con 25 grados de temperatura Bastante viento Y con esta hermosa panorámica De la estrella de Siloé Que iluminó por primera vez El 17 de diciembre de 1973 Recorriendo Siloé en Cuay Cuando la tarde se va elevando Pasa una nueva noche Siloé Es un espectáculo de luces Recorriendo Siloé en Cuay De la doctora Rubifania Valencia Que está retratando Que está fotografiando constantemente Estas hermosas postales Fotografías de la montaña Con la luna en Colombia En el Valle del Cauca En Cali Y acá en la Comuna 20 de Siloé Va llegando lo que es la noche De este martes 31 de enero de 2023 Desde adentro Del embalse del río Cañoralejo Con esta hermosa panorámica De la ciudad de Santiago de Cali Sufrayones Y sobre todo La montaña mágica de Siloé Bueno, definitivamente Se está yendo la tarde Hoy Martes 31 de enero de 2023 Estamos desde adentro Del embalse del río Cañoralejo Entre las comunas 19 y 20 De la ciudad de Santiago de Cali Con una temperatura de 24 grados centígrados Viento frío Con amenaza de lluvia Siloé TV en YouTube Siloé TV en YouTube ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!